Si hubiera un exponente del rap que ejemplifica su género en varios ámbitos característicos Ese sería Tupac Shakur Por un lado tenemos al Tupac reflexivo, poético Preocupado por su comunidad y deseante de un futuro mejor Donde todos se llevan bien Y por el otro teníamos al Tupac agresivo, paranoico Que rapea de eliminar a sus enemigos y glorifica las leyes de la calle que tanto critica Por ello no hay mayor ejemplo de la dualidad del rap que Tupac y Machiavelli Hay una enorme diferencia entre el pack de Me Against The World y Machiavelli El estilo ético y tranquilo en este No fue mayormente opacado por canciones que servían de himno para acabar con tus enemigos Como su track inicial, Bomba First Este te presenta su ambiente enseguida Con un reportaje de televisión falso donde hablan de Tupac sacando The Seven Day Theory Machiavelli era distinto y desde el inicio deja claro que esto es una guerra Y te pide que tomes un bando Representando esta inquietud a través de campanas de iglesia sonando de fondo con un violín inquietante Y por supuesto teniendo a Machiavelli insultando a raperos como Notorious B.I.G., Jay-Z y Nas Hablando de cómo estos están conspirando todos juntos para acabar con él Canciones como su probablemente éxito más popular Hail Mary representan esto perfectamente Iniciando minosamente con un suspiro suave en su voz y presentando el orarle a la Virgen María como un rezo antes de la muerte Una canción que habla de su paranoia, del cómo está perdiendo la cabeza y decir que no tiene miedo a morir Acompañado de un instrumental de dicha campana del inicio, pianos suaves y un héroe que le hacen sentir fúnebre Dego aún más cuando este alumn salió dos meses luego de su muerte Fue grabado en 7 días y de allí el título de la teoría de los 7 días Y sería sacado bajo el seudónimo de Machiavelli, basado en el filósofo Niccolo Machiavelli Del cual Tupac se volvió un fan en prisión Pac era alguien educado, un poeta, un actor, en la secundaria era parte del club de teatro Y sabía escribir muy bien, aparte de que había aparecido en diferentes películas alrededor de los noventas Era alguien inteligente y que sabía que su comunidad debía mejorar Pero la realidad de las pandillas y el racismo de los noventas, aún más en esta época donde era muy elevado Le llevaron a entender que debía ser alguien más fuerte si quería ir adelante Trist Nobody Trist Nobody Trist Nobody After Dog You know what I mean? Straight Up, my closest friends did me in My closest friends, my homies, people who took care of their whole family Fear is stronger than love Remember that Fear is stronger than Love All the love I gave didn't mean nothing when it came to fear So it's all good But I'm a soldier I always survive I constantly come back You know what I mean? The only thing that can kill me is death That's the only thing that'll ever stop me is death Sus ideas y sus morales fueron torciéndose poco a poco Cuando vio el cuán podrida podía ser la industria de la música Y los raperos en general Y de cierta manera trágica y siniestra El ver cómo murió antes de salir Es más oscuro viendo la cantidad de personas con poder Que insultaba en este álbum Desde el gobierno, Didi o el mismo Dr. Dre Al cual insulta múltiples veces en diferentes canciones Y en Toss It Up Inclusive su cubierta trasera original La cual se descubriría tiempo luego Tenía a Big como un cerdo Nace en un vestido Y Didi, rapero acusado a día de hoy por abusos Y una red entera de ello Acostándose con Dr. Dre La cubierta también es un tema de debate en sí Teniendo a Tupac como Jesús en la cruz Pero diciendo abajo que no es una manera de irrespetar a Cristo Es más como una rendición del como Tupac se sentía en la época Traicionado, perseguido y crucificado por la prensa Fue algo que le dio mucho fuego a las teorías de que fingió su muerte Cuando tienes un álbum que tiene como título de Killuminati Referenciando a la orden secreta que controla el mundo Conocida como los Illuminati Es difícil el pensar que no habían ciertas conspiraciones dentro del mismo álbum Aún más cuando la última canción Against All Odds Habla claramente del como Tupac está preparado para una guerra Y que sabe que por decir todo lo que ha dicho en este álbum Lo van a matar Sin embargo no solamente es un álbum bastante oscuro Sino que el estilo fiestero de All Eyes On Me También se encontraba aquí Con canciones como To Live And Die In LA Que es un himno a California Esta canción es preciosa Es una acerca de la alegría de los ángeles De la unidad Como el amor de Tupac por los mexicanos Y las tristezas de las injusticias de la policía Y el sistema Es un ejemplo perfecto de su dualidad como artista La canción misma inicia con una periodista preguntándole a la gente Su opinión acerca de las tensiones que creó Tupac Entre Nueva York y Los Ángeles por su distra Kavegi Es querer paz mientras haces guerra Así es como describiría al Tupac de esta época Porque inclusive luego de una canción tan bella En la misma cerca del final Vuelve a hacerlo Añádele a esto el como Tupac dos años antes fue tiroteado cinco veces Y sobreviviendo milagrosamente Y entiendes perfectamente el por qué tiene esta mentalidad Sus emociones extremas en este álbum se sienten como los últimos años de vida de personas como Michael Jackson Ese constante sentimiento de que están a punto de encontrarte Y que será la última vez que lo hagan La manera en la que entra Blasphemy también es inquietante Esta canción es una crítica a la iglesia por no ayudar a los pobres Hacia el Papa Es bastante oscura Y más con esa línea final También hay otras canciones que se introducían en su estado mental y emocional Como con Otras canciones a destacar serían como por ejemplo White Man's World En la cual Tupac le hace una carta a su hermana y a su mamá Por haber tenido que pasar por todo lo que pasaron Debido a la encarceración y los problemas que Tupac les ha dado a ellas Pidiéndoles perdón y deseando que ellas no tuvieran que pasar por todo esto por su culpa Son el lado más emocional del álbum Aquellos donde muestra que aún sigue aquel lado de Tupac que quiere un mundo diferente Pac no era un santo Cometió errores Y es importante entender esto Pero es innegable el hecho de que este quería lo mejor para su comunidad Aún si poco a poco iba luchando con lo que quería ser y lo que terminaba siendo Por eso hasta el día de hoy The Donkey Illuminati es un álbum icónico Por ser un representante de la dualidad de su persona De un poeta que tuvo que defenderse con armas Y la ironía o mejor dicho presentimiento De hacer un álbum donde hablas de sentir que quieren acabar contigo Y que salga luego de que esto sucedió Y que salga luego de que esto sucedió Tuve tantas formas de fazer estas cosas Así quekindoras lo solo Qué rindul viewers Ou de que el díaiken Text 6000 adas entre ellas Gracias por ver el video.